Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, después de tanto tiempo, otra vez a mi canal de YouTube. En esta ocasión les voy a traer una clase completa de biomecánica de ATM, en la cual vamos a analizar el gesto motor, partiendo desde el rango óptimo de movimiento, el perfil óseo de esta articulación, su situación articular, la planimetría y sus ejes, la osteocinemática, la artrocinemática y la miocinética. Bien, vamos a empezar a hablar de los rangos óptimos de movimiento y qué movimientos tiene esta articulación para después poder analizarlos en cada otra etapa que les comenté recién. Bien, vamos a tener estos movimientos que nos van a definir esta articulación. Tenemos apertura, cierre, protrusión o también llamada antepulsión, retracción o también llamada retroposición y lateralidad o deducción. Vamos a ver que la apertura es la que tiene mayor rango óptimo de movimiento que va desde los 40 a los 50 milímetros. Bien, después el cierre tiene 0 milímetros debido a que es un choque, un enfil, que después lo vamos a ver en lo que sería la artrocinemática, la protrusión va de 3 a 6 milímetros, la retracción a 3 milímetros y la lateralidad de 10 a 15 milímetros. Bien, vamos a ver cada uno de estos movimientos. En primer lugar, vamos a ver el movimiento de cierre y apertura. Ahí vemos la apertura, ahí vemos el cierre, y vamos a ver que en realidad el rango óptimo de movimiento de la ATM lo estaríamos midiendo por milímetros, como les dije recién, porque son movimientos muy específicos. No se los mide angularmente como suele medirse en columna y en extremidades superiores e inferiores. Se mide el movimiento desde lo que sería la arcada dentaria superior a la arcada dentaria inferior. Esta distancia sería el movimiento de apertura. Esta misma distancia sería el cierre, que es de 0, porque acá directamente ya hace un choque, un enfil óseo. Ya lo vamos a ver en la artrocinemática. Y después tenemos movimientos como retracción o retroposición, que el movimiento consiste en que la arcada dentaria inferior se coloque por detrás de la superior. Vamos de nuevo. Arcada dentaria inferior se coloca por debajo y por dentro de la superior y la propulsión o anteposición es lo contrario. Ahora vamos a ver que la arcada dentaria inferior directamente se va a dirigir y se va a ubicar por delante de la arcada dentaria superior. El maxilar inferior con sus dientes se ubica por delante del maxilar superior con sus dientes. Bien, y después por último tenemos el movimiento de deducción o de lateralidad, como quieran llamarlo, que este movimiento en realidad va a ser un movimiento exclusivo del maxilar inferior hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver después que es un movimiento combinado, ¿sí? Entre una protracción o antepulsión, ¿sí? Más una lateralidad, ¿sí? Siempre va a ser combinado el movimiento de deducción o lateralidad de la ATM. Bueno, después tenemos el perfil óseo, que es lo que nos va a definir qué porciones óseas van a estar involucradas en esta biomecánica de la ATM. ¿Sí? Por ahí mucha gente se lo confunde con la situación articular porque es muy parecido a las superficies articulares. Pero bueno, más que nada lo que acá se define en el perfil óseo es qué forma tienen estas eminencias o concavidades óseas. Bien, de parte del temporal vamos a estudiar la porción escamosa. En ella, por ahí si quieren copiar el texto háganlo, yo lo hice de manera como más formal para que tengan más información. Pero lo que nos interesa acá es el cóndilo del temporal, que es lo que estoy marcando con el puntero rojo, y la cavidad glenoidea del temporal. Uno es cóncavo, que es la cavidad glenoidea, y el cóndilo es convexo. Bien, después tenemos al maxilar inferior, que también va a participar. Acuérdense que es un hueso impar, porque es uno solo, el maxilar inferior. Acá tenemos una vista interna, a su vez el hueso está con una recesión medial. Vamos a ver que tenemos una cara anterior, una cara posterior, que sería esta vista como interna. Y vamos a ver que en la parte superior vamos a tener lo que sería el borde alveolar, donde estarían implantados los dientes. Tenemos ramas, dos ramas, una rama que sería una apófisis coronoides. Y más posterior tenemos otra rama ascendente, que correspondería al cóndilo, pero esta vez del maxilar inferior. Acuérdense que acá tenemos dos cóndilos, el cóndilo del temporal y el cóndilo del maxilar inferior. Acá vamos a tener un orificio, que por aquí pasa lo que serían los nervios y las arterias, el nervio dentario. Y este orificio a su vez se bifurca en una B. Yo acá se los voy a dibujar. Perdón chiquis, a ver. Vamos a dibujarlo acá, así se ve. Esta B, donde arranca el orificio dentario, se denomina espina de spix. Vieron que acá aparece una espinita. Bien, esta referencia anatómica nos va a servir tanto para los ligamentos accesorios de la articulación temporomandibular, como también así, por donde pasa uno de los ejes horizontales cuando veamos planimetría y ejes. Y así que la espina de spix, tenganla presente, en la cara posterior del maxilar inferior, porque va a ser un punto anatómico que vamos a usar mucho de referencia en esta clase de biomecánica de ATM. Bien, en cuanto a la situación articular, ¿con qué articulación nos encontramos? Es una diartrosis, porque es una articulación de tipo móvil, totalmente móvil. Y también esta articulación... Uf, miren mi flecha, por favor. Y también es una articulación que tiene cápsula. Todas las diartrosis tienen cápsula. Como cambié la compu, chiquis, el mouse, no me estaría dando buen pulso. Acostumbrado al touchpad de la notebook. Bien, por eso estudié kinesiología y no estudié arte. Siempre les digo lo mismo. Bien, es doble condilia. Anatómicamente. Anatómicamente. ¿Por qué digo anatómicamente? Porque en la anatomía nosotros estudiamos la ATM sin movimiento, ¿no? Entonces tenemos el cóndilo del maxilar inferior con la cavidad glenoidea por encima de lo que sería el temporal, ¿no? Estamos todos de acuerdo que ahí es una condilia, una sola. Ahora, del otro lado tenemos exactamente lo mismo. Otro cóndilo del maxilar inferior con otra cavidad glenoidea. Por ende, es doble condilia. Pero, me voy a adelantar que en realidad en biomecánica puede haber dos géneros articulares. O es bicondilia o es bicondilia o es doble condilia. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo identifico una con otra? Doble condilia es cuando la articulación está en cierre o protrusión, o sea, el maxilar inferior hacia atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá contacta el cóndilo con la cavidad glenoidea. Ahora, ¿qué pasa en lo que sería un movimiento de antepunción? ¿Sí? Cuando el maxilar se dirige hacia adelante o cuando se realiza la apertura de la boca. ¿Qué es lo que pasa con este cóndilo? Lo vamos a ver clarito acá en la simulación 3D. Miren lo que pasa. Este es el maxilar inferior. ¿No? Ahí está en cierre. ¿Sí? Y acá tenemos una doble condilia. Una de un lado y otra del otro. Cóndilo más cavidad glenoidea en contacto. ¿No? Bien. Ahora, si nosotros hacemos una apertura, el cóndilo del maxilar inferior deja libre la cavidad glenoidea. ¿Y con quién se va a contactar? Con el cóndilo del temporal. O sea, que en el caso de un género bicondilio, es en este momento articular. Cuando la ATM se encuentra en apertura, o en antepulsión, suele pasar esto. Se desplaza el cóndilo de la cavidad glenoidea, y queda en contacto con el otro cóndilo. Por ende, la cavidad glenoidea deja de ser superficie articular, pasando a ser bicondilia. Porque hay dos cóndilos en contacto a su vez. ¿Sí? Es bicondilia cuando está en apertura. Y... Vamos a cerrar acá. Este solamente lo voy a dejar. Es doble condilia cuando está en reposo o cierre. ¿Sí? En posición anatómica, sería una doble condilia. Que esto es una posición anatómica. Nosotros en posición anatómica no estudiamos la ATM en apertura. ¿Sí? Acuérdense de las manos hacia adelante, la mirada fija hacia adelante. ¿Sí? Los pies alineados. Acuérdense, viendo una posición anatómica, bueno, ahí es doble condilia. Pero en apertura es bicondilia. Apertura o antepulsión o protracción. Como quieran llamarlo. Bien. Bueno. Acá entonces, en superficies articulares, recibimos el género. Tenemos, como superficie del maxilar inferior, el cóndilo del maxilar, que es convexo. Y, como superficies temporales, tenemos la cavidad glenoidea, por encima. Y, a su vez, otra vez, el cóndilo, pero esta vez del temporal. ¿Sí? Acuérdense que el temporal tiene doble, ¿sí? Tiene doble superficie articular. Una cavidad glenoidea más un cóndilo. Y, entre el temporal y la mandíbula, vamos a ver que hay un muchachito, ¿sí? Que lo vemos acá en color rojo, que sería el menisco. ¿Sí? Muchas veces hay bibliografía que considera el menisco como una superficie articular y otra bibliografía lo considera como un medio de unión. Yo diría que está entre medio de las dos. Porque, si bien el menisco, acuérdense que es fibrocartílago, no es hueso, pero sirve para que se termine de coaptar. ¿Qué significa coaptar? Que se termine de unir, ¿sí? Este, armónicamente la articulación. Bien. Por ejemplo, acá yo se los pongo como un medio de unión, pero, ojo, depende de la bibliografía donde ustedes saquen. ¿Qué medios de unión tenemos en esta articulación? Tenemos la cápsula, ¿sí? Acá estaría la cavidad glenoidea, acá estaría el cóndilo del temporal y acá estaría el cóndilo del maxilar. Bueno, me salió un poquito chamfiado, pero vamos a ver que acá en celeste les voy a rodear la cápsula. La cápsula articular lo que hace es rodear, ¿sí? Desde anterior hacia posterior toda la articulación para que no se luce, para que no se salga de lugar, hablando de un criollo, ¿sí? El cóndilo del maxilar inferior de las otras superficies articulares. Entonces, pueden encontrarlo como ligamento capsular o como cápsula, es un manguito o anillo que rodea la articulación. El ligamento lateral externo, ¿sí? Este ligamento se inserta reforzando por fuera la cápsula, ¿sí? Se va a insertar en el tubérculo cigomático, ¿sí? En la parte y en la parte postero-externa del cuello de lo que sería el maxilar inferior. Acá se los voy a dibujar. Acá estaría en la zona del tubérculo cigomático o también cóndilo, como quieran llamarlo, y después desciende hacia el cuello, ¿sí? Que sería todo esto en celeste que estoy rayando acá, el ligamento lateral externo. Si lo vemos en simulador 3D, vamos a ver acá que les había preparado todo. Muy bien. Esta sería la cápsula, ¿sí? Fíjense cómo rodea la articulación y el ligamento lateral externo que va desde el tubérculo cigomático o cóndilo, ¿sí? Del temporal hacia la zona del cuello del maxilar inferior. Pero recuerden estudiar anatomía, los reparos anatómicos para que no haya inconvenientes. Bien. Y los meniscos, ¿sí? Son dobles, o sea, hay uno derecho y uno izquierdo. Se van a situar entre el reborde de la cavidad glenoidea y el cóndilo del maxilar inferior. O sea, si yo saco acá, por ejemplo, ¿ven? Acá vamos a tener solo el cóndilo y la cavidad glenoidea. Bien. Los meniscos lo que hacen es ubicarse acá, ¿sí? Entre medio, rodeando y coaptando. Coaptando significa aumentar, ¿sí? Los medios de unión. Bien. Por acá se me disparó un poquito atrás del menisco, pero de paso me va a servir para explicarles una cosita. Los meniscos están sostenidos, ¿sí? Están como insertados con lo que se llaman los frenos meniscales posteriores, ¿sí? Acá están, frenos meniscales posteriores en la parte posterior de la cavidad glenoidea. Lo que me sirve también como Enfield y lo vamos a poder repasar de nuevo en artrocinemática, por eso les estoy explicando anatomía de los meniscos, son los frenos que me permiten que el cóndilo del maxilar en apertura no se vaya más allá y se luce la mandíbula, ¿sí? La idea de los frenos meniscales posteriores es traer hacia atrás otra vez el cóndilo y no que se vaya tan hacia adelante, ¿sí? Aparte de la cápsula, aparte de ciertos músculos y ligamentos que me frenan el movimiento de apertura, también están los frenos meniscales posteriores, son expansiones de menisco que se insertan por detrás en la cavidad glenoidea del temporal. Bien, tenemos ligamentos accesorios, los que vimos recién son como los principales, ¿no? Después tenemos los accesorios que son tres, esfenomaxilar, estilomaxilar y terigomaxilar. El lateral interno se nos llegan a encontrar en alguna bibliografía, en realidad el ligamento lateral interno es el ligamento esfenomaxilar. Yo se los puse separados de gusto pero para que después se entiendan que es el mismo ligamento. Bien, vamos a ver que el ligamento esfenomaxilar, ¿sí? Es este que está por acá. Este muchacho va desde el esfenoides, ¿sí? Desde el lado externo de la espina del esfenoides y se dirige hacia donde? Hacia la espina de Spix. ¿Se acuerdan que yo acá les dije que había como una B corta con una ramificación, ¿sí? Donde pasa el nervio y arteria del maxilar inferior. Bueno, acá estaría la espina de Spix dándole inserción a lo que sería el ligamento esfenomaxilar. La palabra se los dice va desde el esfenoides hacia la parte posterior del maxilar, específicamente la zona de espina de Spix. El estilo maxilar va desde el apófisis estiloides del temporal, ¿sí? Hace lo que sería el borde parotidio maxilar, ¿sí? Casi llegando al ángulo inferior del maxilar que sería acá, ¿sí? Un poquito más por encima y después tenemos el ligamento terigo maxilar que este ligamento va desde el ala interna del apófisis terigoides y se va a dirigir al borde alveolar del maxilar inferior que en realidad, ¿sí? En realidad puede variar según la bibliografía. Muchas veces van a ver que hay docentes que les van a informar que los tres ligamentos accesorios terminan en la espina de Spix, ¿sí? Por eso, depende el docente que tengan, depende el libro que usen. Yo acá les traigo varias opciones, ustedes eligen con cuál quedarse. Estas inserciones igualmente están sacadas del libro Testud y la Tarjet, estoy hablando del Testud de años atrás, es como la Biblia de la Medicina, ¿sí? Yo sé que varios lo deben conocer. Bien, vamos a chusmear en simulación 3D los accesorios, obviamente son endocraniales, o sea, nos tenemos que meter como por dentro del cráneo, no sé si alcanzan a ver ahí, ¿sí? Acá tenemos dos, tenemos el esfenomaxilar, ¿sí? Acá estaría el esfenoides, ¿se acuerdan que tiene forma de mariposa? Está acá la mayor, la menor y las apófisis terigoides, el esfenomaxilar, ¿sí? El estilomaxilar, miren acá, la apófisis estiloides del temporal, ¿sí? Y cómo este ligamento estilomaxilar se dirige hacia hacia este borde parotidio, ¿sí? El esfenomaxilar o mandibular como quieran llamarlo, también ligamento lateral interno, fíjense cómo se inserta, acá estaría la espina de Spix, fíjense ahí, acá y acá, ¿eh? Cómo se inserta bien en la entrada de la espina de Spix. Y después tenemos, ¿sí? El terigo maxilar que acá, no sé si alcanzan a ver, tenemos el ala, todo lo que sería la apófisis terigoides externa, interna, y la interna acuérdense que tiene un ala externa y un ala interna, ¿sí? Bueno, en el ala interna que sería esta chiquitita que vemos acá, lo voy a poner así en posterior, vamos a ver que desde acá partiría, ¿sí? Y se dirigiría también a la zona de la espina de Spix. Este es el último ligamento que nos faltaría aclarar acá que el programa no lo tiene, ¿sí? Este programa es muy bueno, es el Anatomy 3D porque a muchos me lo preguntan, es gratuito, se lo pueden descargar, pero lo que tiene es eso, que al ser gratuito muchas veces hay funciones que no las van a poder ver muy bien, hay movimientos que no se pueden ver bien, es específico pero no al 100%, ¿sí? Bien, bueno chiquis, espero que les haya gustado esta primera parte de ATM, faltan cuatro más, no se asusten, así que bueno, los espero en las próximas clases, pueden seguirme en mi Instagram y nos estamos viendo en la próxima, espero que anden bien, que estudien bien y que se empiecen a preparar para los finales que queda ahora en lo que empieza el 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!